Mi psiquiatra no anda bien, me suplica visitarla, martes y jueves también, pa' poder aconsejarla. Mi psiquiatra es un bombón, que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, por lo menos no en dinero, me disloco, me trastoco, cuando a su consulta voy, loco, 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 loco yo, por mi psiquiatra estoy, doble personalidad. Bueno, primero que todo empezando, mi nombre es Benjamin Miranda y estamos en una entrevista para el canal Kimel Tum, con Don Eduardo Peralta, trovador chileno. Primero que todo saludarlo, es un honor conocernos Don Eduardo. Encantado de estar aquí hablando para el canal Kimel Tum, en Licantén, yo es primera vez que vengo, así que feliz de poder compartir un poco con esta nueva experiencia. Ya, muchas gracias. ¿Les molesta si le hago unas preguntitas? Claro. Ya. Primero que todo le quería preguntar, como estamos hablando ya del tema de Licantén, ¿qué le pareció a usted, Licantén, en su viaje? Bueno, acabo de llegar, me parece muy lindo el lugar, el paisaje, la llegada es muy excepcional. Vamos a ver ahora el tema musical, cómo funciona, cómo reacciona la gente, pero como te digo, estoy muy contento de estar por primera vez en esta ciudad, que es la cuna de un gran poeta al que vamos a cantar esta noche. Muchas gracias. También le quería preguntar sobre que usted está centrado en el tema de la música y la poesía, ¿qué le inspiró a empezar con esto? Bueno, la lectura de los poetas a mí siempre me ha inspirado, desde siempre, desde que tenía tu edad. Yo leí mucho a los poetas del siglo de oro, los poetas españoles, los poetas latinoamericanos, y después los poetas chilenos, obviamente, empezaron a cautivarme. Y a lo largo de mi vida de trovador he seguido leyendo mucho a los poetas, me he hecho amigo de poetas, y he musicalizado a muchos poetas. De hecho, en los últimos cinco años he sacado dos CDs basados en poetas chilenos musicalizados. De manera que hay una inspiración ahí en lo cotidiano también. Es sentir como los poemas de algunos poetas se pueden convertir en canción porque están cerca del oficio que uno hace como trovador. De manera que eso es un poco la respuesta, es la cercanía también de hermandad de los trovadores y los poetas. Mire que, le encuentro toda la razón. También le quería decir sobre cuál es su relación con la poesía. Una relación, como te decía, de mucha admiración de algunos poetas, tanto del extranjero como de Chile. Pero yo de los poetas de Chile tengo una alta opinión en el sentido de la diversidad. Son maravillosos, tanto hombres como mujeres, que han dedicado su vida a la palabra, a la metáfora, a las comparaciones, a las rimas, en fin. Y en ese juego realmente han dado una clase magistral muchos poetas de Arica a Magallanes. Y en particular, la región del Maule es una de las más fértiles en poesía. El otro día leía una antología que hizo Matías Rafide de 400 páginas. Y no es una antología de poetas de Chile, es una antología de poetas del Maule. Es decir, esta es una región generosa en poetas y en vinos también. Y eso es muy interesante, por eso estar recorriendo el Maule, la región del Maule, cantando a los poetas. Mire, eso está muy bueno. Por lo menos yo encuentro que es muy bueno, muy interesante. Por lo que hace usted, me inspira a mí. Ya, algo que también le quería preguntar es sobre, ¿qué le parece el proyecto, o no decía, tendría que decir proyecto, extensión cultural, bibliotecas, son más que libros? ¿Qué le parece y qué le pareció que usted esté participando en este proyecto? Un sueño, una alegría muy grande, porque yo siempre veía las bibliotecas y los museos en Chile. Y me decía, ¿por qué no se hacen más cosas dentro de los museos, dentro de las bibliotecas? Y esta posibilidad que empezó ya el año pasado, este departamento de extensión de la DIVAM, va a permitir que se abran las bibliotecas al teatro, a la danza, a la música, a la poesía, al lanzamiento de libros, en fin. Multiplicarlo, porque ya se han hecho experiencias en las bibliotecas, pero ahora sería la idea de multiplicar esas actividades a lo largo de todo el país. Lo que es muy bueno para los usuarios, muy bueno para la gente que le gusta venir a las bibliotecas. Hay que aprovechar estas instalaciones. Muchas de las bibliotecas de Chile son así como esta, hermosa, moderna, recientes, de hace pocos años. Bueno, hay que llenarlas de actividad en que la gente se sienta contenta de participar, de escuchar, de ver teatro, de ver música, de ver poesía, de compartir, de conversar también. Sí, además en Licantén hay una gran actividad de lectura. Por lo menos diría yo que mucha gente ya se está entusiasmando por leer, por saber más. Y eso, eso es lo que quería decir. Y por lo menos la última pregunta que le tenía preparada yo es, ¿cuál es su sensación de estar, por ejemplo, a este nivel de música y de poesía? ¿Cuál es su sensación de llegar tan lejos en la vida? Bueno, es una alegría muy grande poder dedicar tu vida a algo que te apasiona. Yo creo que eso es un privilegio, ¿no? Todo el mundo lo puede lograr. Y poder viajar por tantas ciudades. Yo he recorrido más de 120 ciudades de Chile y 30 países cantando, cantando a mis canciones, cantando las traducciones de algunos autores franceses y cantando a los poetas musicalizados. Es una tremenda alegría, una satisfacción de poder desarrollar ese trabajo que es un trabajo gozoso, es un trabajo que nace del corazón, que nace de las pasiones que uno tiene por la palabra, por los seres humanos, por la comunicación humana. Que, para mí, una de las formas más bellas de comunicación es la poesía. Ya. Bueno, eso era lo único que quería decir. Muchas gracias por estar aquí, por darnos esta entrevista. Y eso, gracias. Esta fue nuestra entrevista con don Eduardo Peralta, drogador de Chile. Gracias.